Ya en marzo, nos invitamos a una delegación holandesa que trae un Museo Nacional de Esclavitud. Nosotros estamos pasando a toda la isla, a todas las seis islas, y estamos aquí para escuchar la opinión de nosotros. Nosotros no sabemos quién nos puede incorporar a este museo aquí. Si hay seis islas, nos hicimos, así nos vamos a poner, finalmente nos llegamos a una proposición final, nos vamos a tener cuenta de quién nos vive en el siglo XX. Hay diferentes personas que tienen diferentes días de la isla, y nos vamos a consultar durante el día. Nos vamos a visitar a todos los museos, acá, Terramar, Fui, Cubo y Magazine de Rey. También nos vamos a tener conversación con el exágeno, y también con el celular. Nos vamos a consultar lo más posible con todos los niños, y a la noche más tenemos una presentación, un encuentro con el público, un camino público, también puede dar su opinión tocante y tópico. Nos vamos a ayudar a la coordinación de las actividades aquí. Nos vamos a cooperar con diferentes instancias, escala y otras instancias de la isla. Toda la cooperación estaba tremenda, entonces nos vamos a hacer una cooperación más grande. Durante el encuentro, nos vamos a participar más tanto de la isla y participar. Lo más importante es que el año pasado comenzamos con el pedimento y dispensas de Holanda, y la gente era el año, y la gran parte del otro año también está en el contexto de la esclavitud. Y lo más importante es que nos vamos a informar y participar, así que nos vamos a ayudar a la decisión de nuestro lugar. No solamente de nuestro lugar y actividad en nuestro lugar, pero con nosotros mismos también está bien con la actividad. Pensemos que es importante para nosotros comenzar a participar fuera de esta hora en este tipo de actividad. Esto es diferente de pensar. En primer lugar, nuestros pensamientos, nuestros deseos no nos vamos a ir a un museo. Entonces, uno. De dos, podemos comenzar con la colaboración entre museos de Holanda, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuestión local. Si hay una decisión, entonces uno es el museo también. Pero uno que va a ir a un museo, está bueno para nosotros mismos también tener una dependencia, una parte, y unos mensajes típicos también. Es que hay que comenzar con la posibilidad para conversar, entonces llegar a la idea ahora. Otra venta, me da querida, para nosotros participando, me da querida, está bueno, por ejemplo, para envolver jóvenes, estudiantes, por estar ahora, que no está posible aún, pero me da querida, si los docentes, maestros, participantes, información, para comunicar y comenzar con la discusión que nos encontramos.